Bueno, muy bien, nos vinimos en esta linda mañana, lindo día, aquí a Sabores de Mari Freix, donde ya la vimos repleto de gente muy preparados para este día. Bueno, Mari, eso quiero que me cuenten. ¿Cómo se prepararon para este día? Buenos días. Buenos días. Bueno, qué placer estar con la gente de Canal 6 como tantos años de mi vida. Ya llevamos como 30 encontrándonos para estas fechas. Bien, feliz, feliz y con mucho trabajo y mucho más organizada que siempre. Porque los años suman y si suman para bien, uno encuentra la forma de hacer las cosas cada vez mejor, que es muy importante. Así que bien, bien. Además de estos últimos cambios que hemos visto en el local, que se han ampliado, esto también suma, sobre todo para estos momentos. Sí, suma y un montón. Ahí está la cabeza de Mariana. Mariana, yo jamás lo hubiera hecho más grande, pero Mariana lo amplió muchísimo y trajo variedad de cosas de las que yo no quiero hacer porque no hago nada con alimentos procesados. Pero cuando uno trae Habana y, bueno, como esa marca, tantas otras, que son productos que se venden en todo el mundo, ese tipo de cosas son procesadas, como algunos chocolates. Pero los clientes lo saben y finalmente son ellos los que eligen para poder tener el gusto que cada uno tiene. Porque el mundo está hecho de eso. Gente, personas que queremos unas cosas. Y yo, por ejemplo, años cuidándome mucho de no comer alimentos procesados. Pero bueno, es así. El mundo, el negocio, los negocios. Y hay gente que le gusta otro tipo de cosas. Y ahora, en sabores, se encuentran todos los tipos de mercaderías de los exquisitos alfajores también, hasta fideos hay. Bueno, y además hay vajillas. Bueno, todo eso es la cabeza de mi hija Mariana. Excelente, bueno, excelente. Mari, contanos hoy, por ejemplo, en un día tan importante, tan lindo, tan especial, ¿prepararon algo particularmente diferente al resto de los días? ¿O la gente, por ejemplo, qué elige? La gente eligió muchos desayunos, que a través de los años gustan mucho. Muchas masas finas. Hoy, aunque haga calor, porque a veces hay días en que si hace calor, no se llevan tanto, porque la gente va a piletas y demás. Ahora estamos en la época ya de clases, hay mucho gasto. Pero no, muchísimo, muchísimo, masas finas, sangucherías, empanadas. Bueno, estamos vendiendo, la verdad, lo de todos los días. Sí, lo de todos los días. Bien, bien. Bueno, Mari, la verdad que felicitaciones por esto, es importante. Si tuvieras que decirle algo a la comunidad, digo, porque siendo que estás hace tantos años en nuestra ciudad, que te ha ido bien siempre, digo, eso amerita seguramente, supongo, ¿no?, un agradecimiento también a la comunidad. ¿Qué le dirías a la comunidad en un día como hoy? Bueno, un agradecimiento muy, pero muy especial. Porque en realidad yo le puse mi vida a este negocio, como a mis hijos. Para mí el negocio fue un hijo más. Y la ciudad, la comunidad, desde el primer instante que empecé a cocinar con un permiso de la municipalidad adentro de mi casa, porque empecé cocinando en mi casa, no tenía nada armado, pero sí una buena cocina, a partir de ese día tuve el apoyo de Salto y de gente también que viene de muchos otros lugares, que pasan por Salto para ir a, qué sé yo, a distintas provincias, a otras provincias, y pasan para llevarse una bandeja de masas de acá, o unos panes, unos sanguíes, saben de nuestra elaboración tan fresca. También mando todas las semanas muchísimas cosas a Buenos Aires, para familias muy reconocidas, de empresarios de allá, que me piden mil hojas, por ejemplo. Hay gente que pide hasta 10 mil hojas para una misma persona, porque es un empresario que después las distribuye, ¿no? Empresario que las regala, digamos. Entonces, esto es desde hace años. Y si en algún momento me equivoqué en algo que pudo haber pasado, porque algo por error, haberme olvidado un pedido, eso por ejemplo, bueno, yo creo que todo el mundo lo entendió, porque pasado el tiempo, mi cabeza hizo, estaba yo mejor, y pude lograr organizarme y conseguir el mejor personal, que algunos tienen 30 años conmigo, que me acompañan y que nos conocemos con mirarnos, nada más. Y ellos saben perfectamente qué quiero yo en el día a día de acá. Bueno, así que agradecerles a la comunidad de Salto, mandarles todo mi amor, siempre me van a encontrar, aunque no esté acá, porque ahora suelo venir menos, pero vengo todos los días a ver higiene y calidad, porque son las dos cosas en las cuales tengo una mirada muy fuerte, y bueno, llego y miro y digo, no, esto mirá, me lo sacás que es de ayer, o esto, fíjate, bueno. Así que todavía estoy y siempre agradeciendo. Y es común que esté yo y siempre estoy poniendo algunas vasitas de regalo, como siempre, porque es lo que siempre hice y lo que sale de mí. Y agradecer también a mis hijos, la enorme compañía, han hecho la facultad, viniendo los fines de semana a trabajar acá y ayudarme. La verdad que es una familia maravillosa, que también me sostuvo siempre. Bueno, me alegro, me alegro mucho. La verdad que en un día tan lindo como el día de hoy, también es importante recordar eso, los amores como de la vida, digo, la familia, los hijos, que son tan, pero tan importantes. Los clientes los amo infinitamente. Es una cosa de la que no me puedo separar. No me puedo separar. Lo mío es dar amor. Yo me quedé sin un amor muy importante en mi vida, que fue mi marido y el papá de mis hijos, pero pude canalizarlo a través de todo eso. Así que, y agradecerle al canal también, que en tantos años nunca dejaron de venir a hacerme una nota. Muchísimas gracias a vos, Mari, por atendernos, por recibirnos con esta amabilidad. Y bueno, contanos los horarios, por ejemplo, si la gente se quiere acercar a la tarde, ¿en qué hora vas a estar? Vamos a estar en directo hasta las 20 y 30, como siempre. Todo abierto, bar y negocio, y local. Sí, sí. Con cosas ricas, comida salada también ahora. Porque hace como 5 años apareció una persona en mi vida en el negocio, con su familia, venían de Buenos Aires, de unos restaurantes, unas confiterías muy grandes, y decidieron venir a trabajar conmigo. Pero aquí que yo no sabía, ellos me eligieron a mí. Y cuando empezamos a hablar, con los años resultó ser este cocinero tan bueno que también tengo aquí. Que es muy importante, porque cada uno de las personas que están conmigo, hoy en día, después de tantos años, los que quedaron, le ponen sus horas y su vida como yo. Pueden descansar, obviamente, ni hablar, pero te quiero decir que la intensidad es la mía. Ya nos conocemos, pero yo también siempre estoy recompensando mucho. De eso se trata. De eso se trata. Mari, muchísimas gracias. Gracias, que sigan bien. Muchas gracias.